Música Continuamos aquí en Academia de Padres y conversando con el doctor Rafael Johnson que está con nosotros aquí, un privilegio para nosotros contar con su presencia como ya dijimos al principio y que da una pregunta en el aire doctor, estamos llamados a modelarle a los hijos como padres pero yo cuando entonces me veo afectado del vicio, del alcoholismo ese modelarle a esos hijos, que efecto ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando ven a un padre que se ha alcoholizado? Sí, miren, miren, es triste realmente porque hay que conocer lo que son madres o padres con problemas de alcoholismo yo siempre he referido, utilizo una frase muy trillada educa a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío para que tengan valor del agradecimiento ¿Pero qué ocurre cuando el padre es alcohólico en términos? Ustedes saben que muchas veces cuando el padre o la madre goza con esta característica de enfermedades ¿Ustedes saben qué hacen? Son padres complacientes Y los padres complacientes son hijos deficientes Ustedes se sienten culpables Exactamente Los padres complacientes simplemente dan hijos deficientes Entonces llega un momento que los padres Como es que me, doctor, los complacientes damos hijos Los padres complacientes dan hijos deficientes Damos hijos deficientes Ya, tú no eres padre complaciente No tanto, no tanto Es importante porque utilizan una estrategia para ser cómplices Los padres a manera de complicidad cuando son alcohólicos dicen No, dámele al muchacho lo que él quiera Pero haciéndolo cómplice Pero no sabe que lamentablemente No solamente lo está modulando Sino modelando de manera inadecuada Entonces puede ocurrir dos vertientes O ese joven genéticamente adquiere la condición de alcoholismo Y este joven probablemente desarrolla la enfermedad más joven De manera etaria Recuerden que el grupo etario donde desarrolla el problema está entre 12 y 25 años Probablemente las dificultades de este joven Yo siempre he dicho que la generación de los ninis Ni estudian ni trabajan Al tener esa complicidad con ese padre Desarrolla este tipo de características Pero ahora bien, existe otro modelo de hijos con esos padres Que no consumen Pero lamentablemente van a sufrir mucho de inseguridades Problemas de personalidad Problemas pueden desarrollar depresión Alteraciones importantes Y el desarrollo de enfermedades mentales Realmente En donde se les va a ver Con un nivel previo de funcionamiento Muy comprometido En lo académico, en lo laboral O sea, ustedes van a ver que los hijos De padres y madres alcohólicos Tienden a tener dificultades importantes Para inclusive desarrollar un proyecto de vida Hay algunos que son resilientes Que del dolor Y de la adversidad Aprenden y tiran para adelante Exacto Por eso es un porcentaje realmente Que no es muy mayúsculo ¿Qué otras dificultades presentan además de esa? De... ¿Los hijos? ¿Los hijos? Exacto Miren, los hijos de padres alcohólicos Realmente te desarrollan aparte de eso Una lentitud en su capacidad De maduración emocional y afectiva Porque como ellos ven tantas dificultades en el hogar Tienen que asumir inclusive de temprana edad Ciertas responsabilidades Por ejemplo, déjame llevar Como la niña de 10 años Déjame llevar a mi papá a la cama Inclusive, lamentablemente Se sufre mucho Porque en ocasiones puede Que ese padre alcohólico Llegue a la casa agresivo Es motivador de violencia intrafamiliar Inclusive la misma madre Dice, cuando su padre llega a esas condiciones Todo tranquilo Todo tranquilo Desaparejase Quédense en su habitación Quédense en su habitación Tránquense A la niña Mira, cierra Por si acaso O sea, toda una serie O sea que, doctor, también se modela Cómo van a ser las relaciones Exacto Maritales futuras de esos niños Cuando crezcan Así mismo O sea, de repente Esa niña Puede lamentablemente Copiar Esos patrones Y encontrar Que ese padre Porque es un padre abandónico Esos El padre alcohólico Los hijos crecen Siendo huérfanos de padres vivos Y es dificultoso Y lamentablemente Una de las Como nosotros hemos escuchado Específicamente De madres alcohólicas Cuando los hijos refieren Johnson Que yo nunca tuve mi mamá Y ustedes ven Cómo desarrollan estos jóvenes Desarrollan depresión A temprana edad Así es Doctor Y ahora que estamos En ese punto justamente Ya, por ejemplo Un padre alcohólico Una madre Sí Decidimos Y él mismo decide Que necesita terapia Lo llevamos a la terapia Por ejemplo Vamos a la Fundación Fénix Sí ¿A esa terapia Debería ir Solamente El padre O la familia completa Debe participar Debe participar La familia completa Porque es importante entender Que el alcoholismo No es una enfermedad solitaria Es decir No es como las enfermedades Por ejemplo Del paciente oncológico Que usted tiene un paciente Le da Su radio Quimio Quirúrgicamente Claro Participa la familia Brindándole apoyo Pero en las enfermedades Salud mental Y en las enfermedades Adicciones La red primera de apoyo Es importante También educarla Porque muchas veces La enfermedad Puede estar en el sistema Claro Entonces yo siempre he dicho Que para criar A un joven Se necesita una comunidad Oigan esto No solamente una familia Y siempre he dicho Que cuando Un señor mayor Un geronte Un viejito Fallece Se está realmente Quemando una biblioteca Por los conocimientos De vida De ese ser humano Su sabiduría Entonces es importante Porque realmente educar Llevar un hijo De 0 a 20 años Física y mentalmente sano Es una importante labor Una edicea Porque Y más en nuestro medio En donde lamentablemente Lo que se cultiva No son los valores buenos Y en su experiencia doctor A nivel terapéutico Ya cuando ingresan Por ejemplo Que llega una persona Con alcoholismo A la fundación Y ustedes trabajan A nivel familiar ¿Qué porcentaje De recuperación Y esperanza Tienen estas familias? Mira Es una pregunta Muy importante Y lamentablemente Muy poco Digamos Que a mi me mortifica Dar esos porcentajes Gracias a Dios En FENIS Tenemos un porcentaje Bastante adecuado Y favorable Pero las cifras De recuperación No de estar limpio Porque la recuperación Es abstinencia Más la modificación De esos efectos de carácter Permanentemente De por vida Las cifras Exacto Las cifras de recuperaciones Giran en un 3 a un 6% O sea de 100 Si se recuperaron 6 Usted puede dar aplauso Si puede Porque la recuperación Realmente es compleja Lo más fácil Para un alcohólico Es dejar de beber Lo más fácil Para un alcohólico Es abandonar la bebida Yo siempre le digo Y le llamo a eso Borracho seco Lo más fácil Si usted dejó de beber Pero usted modificó Sus efectos de carácter Usted modificó realmente Lo que lamentablemente Lo llevó a usted Coger un día la botella Exacto Lamentablemente Esas características De personalidad Que son tan pobres Que realmente Atribuyeron Porque ¿Por qué toma? ¿Por qué realmente Un momento dado Tomó la bebida Como una opción? Porque emocional El afectivo y el afectivo Y los afectivos Pero virtualmente Se encontraban invadidos O sea que si no Si no ataco Esas realidades En cualquier momento Aunque deje de tomar Puedo volver otra vez Sí Porque mira Mira lo que ocurre Porque al final ¿Por qué todos los alcohólicos Realmente acuden? Para anestesiarme Emocionalmente Para no ponerme en contacto Con un entorno Toma lo bueno Que vive anestesiado Y no ponerse en contacto Desconectarse de la realidad Desconectarse de la realidad Toma lo bueno Que realmente Polvorear un país completo Y llenarlo de alcohol Y no sentir la contundencia De la realidad De asumir realmente Porque la realidad Vivir la realidad Vivir los términos de la vida No es fácil Pero no es imposible No es imposible Doctor Y cuando llega el momento En que los hijos Se sientan con los padres O con el padre que bebe Y comienzan a socializar Con bebidas Y estos padres Que comienzan Y los padres Que comienzan Desde pequeños Según cierta cultura Que tenemos nosotros Por ahí De no mi joven Que tú tienes que Desde pequeñito Probar la bebida Y beber alcohol Y a los 7 años Te voy a dar un traguito Y para que te vayas Acostumbrando Muy mal ¿Qué pasa Con estos padres Que sientan a sus hijos Y lo convierten en cómplice Como usted decía ahorita Yo siempre utilizo la frase Que los hijos Le dan la oportunidad A los padres Que ellos sean Lo que nosotros Siempre quisimos ser Entonces Si usted Le está brindando La oportunidad A ese niño A ponerse en contacto A temprana edad No solamente Con el patrón comportamental Y conductual del padre Sino también invitándolo Usted sabe que lamentablemente Ese hijo lo va a superar A usted Lo va a superar De manera significativa Y lamentablemente Como yo le refiero A los padres Ese no es Una de las opciones Para usted Acercarse a su hijo Ven que vamos a tomar juntos No Yo no soy Oigan esto Yo no soy amigo De mis hijos Yo soy su padre Muy bien Esto es un asunto de rango Ahora para ser padre Yo necesito Modelarle Y modular Su actividad comportamental Para yo corregir A mis hijos Simple y en la mente Con el ejemplo No, tú aprendiste eso Usted ha visto eso En esta casa Ya, con eso Yo simplemente Contundente Eso es así O sea, yo llegara Porque yo siempre le digo A las personas Ustedes Pero usted cree Que yo no quisiera llegar A mi casa Borracho Todo el día Todo pintado Fabuloso ¿Verdad? Mis grandes frenos Son mis hijos Doctor Sabemos que En las casas Muchas familias Hemos tenido La ocasión De que el alcoholismo Ha llegado Y se ha instalado Ya Eso que están instalados ¿Qué deberíamos hacer Para Llegar al cambio? ¿Qué consejo Usted nos deja Para manejar Esa situación O gente que nosotros Conocemos Que están ahí Y sabemos que están Viviendo ese problema Mira, lo primero Que nosotros Hacemos Porque es importante Entender Que el alcohólico No lo va De manera voluntaria Es Claro Algunos llegan Pero ese es El menor De los porcentajes Cuando te llega Una persona Y dice Mira, yo tengo Problemas de alcohol Cuando llegan Yo le puedo decir Que el 50% Del problema Está resuelto ¿Por qué? Porque de manera Voluntaria Expontánea Lo reconoció Y lo aceptó Tengo problemas Con el alcohol Cuando va Yo digo No hermano Pero ya usted Ya usted tiene Parte de la batalla Totalmente ganada La familia ¿Con quién nosotros Trabajamos primero? Con la familia Con esa Con esa esposa Con ese esposo Si los hijos Son adolescentes A partir de De esa etapa Es para escucharlo Pero primero Trabajamos Con la familia Porque existe Una enfermedad silenciosa Al lado del alcoholismo Al lado de la enfermedad De la adicción Cual fuese Que se llama La codependencia La codependencia Se define Como aquellas personas Que están vinculadas Emocional y afectivamente A la disfuncionabilidad Ay no, mira Eso que se hablaba ahorita Cuando llegue a su padre Tranquilo Que No, no Usted Simple y llanamente Está apoyando Esa O Recuerda Que tu padre No, no me traigo El amiguito Y que tu papá Viene a tal hora Hay que ajustar Hay que ajustar Como funciona la familia Alrededor Alrededor del problema Eso es totalmente Señores Desfuncional Inadecuado Totalmente desfavorable Y que hace Una familia Una familia Que en esta situación Y que nos están viendo Ahora En la televisión Si usted quiere Usted acude Nosotros por ejemplo Allá en Fénix Tenemos Abierto para la comunidad Sin costo ninguno Las reuniones de familia Excelente Reuniones de familia Los lunes a las 7 Que se celebra ya Lo que se llama la NON Los miércoles a las 7 Y los sábados A las 11 de la mañana Por ejemplo Hoy A las 11 de la mañana Está realmente Los sábados a las 11 Se celebra Reuniones abiertas Los lunes a las 7 de la noche Los miércoles a las 7 Para la comunidad Usted va y acude ¿Dónde está La ubicación De la fundación? Nosotros estamos En la calle Virgilio Díaz Ordóñez Número 74 En la Sánchez Julieta Detrás De uno de los supermercados Que están En la Winston Monticentro La Sirena No Del Bravo Del Bravo Sí Supermercado Bravo Y nosotros ahí Le brindamos Para la comunidad Esas primeras palabras De aliento De encontrar Ese espacio Para que ellos Emocionalmente Se sientan Porque pensamos Muchas veces Que somos Únicos Que estamos viviendo Y no Y usted se encuentra Ya realmente Con otras personas Que están viviendo La misma situación Se apoyan Ahí aumenta Esa Sí Esa familia De apoyo A la que usted Decía Bueno pues Señora ya ustedes Lo vieron Hay posibilidad Hay sitios Que nos pueden ayudar Con este tema Sitios concretos Ya el doctor Le dijo Donde lo pueden conseguir Nosotros Vamos a tener Que seguir invitando Al doctor Para tratar Otras adicciones Más Porque él trae Mucha experiencia En ese campo Y nos puede ayudar Mucho a nosotros En nuestras casas Así es Las gracias doctor Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por la invitación Y por todo lo que ha compartido Con nosotros Gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y usted No se vaya De su asiento Que Academia de Padres Se pone bueno Y por ahí viene Algo interesante Con José Rosado No se muevan